Los primeros días del mes de abril comenzaba el juicio del caso Marea, la mayor causa por corrupción abierta hasta la fecha en Asturias y que señala directamente al entorno del expresidente Vicente Álvarez Areces. Entre los profesados están el exconsejero socialista José Luis Iglesias Río Pedre y su número 2 en el Departamento de Educación, María Jesús Otero. Se les acusa de haber urdido una trama de corrupción dedicada a la adjudicación de contratos públicos a empresas afines, entre ellas IGRAFO, Almacenes Pumarín y ASAC, empresa concesionaria de los servicios informáticos del Ayuntamiento de Oviedo y bien relacionada con el exalcalde Gabino de Lorenzo. Los siete principales acusados de participar en esta trama de adjudicación de contratos públicos afrontan una petición del fiscal de penas que suman 57 años de prisión, mientras que los otros seis sólo están señalados como presuntos autores de un delito de cohecho por las acusaciones populares. El fraude de varios millones de euros contrasta con los recortes que ha venido sufriendo la educación pública asturiana desde el inicio de la crisis, el cierre de centros educativos y la saturación de algunos colegios públicos como el de la corredoria en Oviedo.